Música Muy buenas Snackovers, os he de reconocer que soy un early adopter Si, soy uno de esos que ha comprado un MacBook Pro 2016 que tiene solamente puertos USB y debido a ello he sido un sufridor Tengo diferentes accesorios, os hablé del hub que estaba utilizando que tiene un montón de funciones, está bien, ahora os contaré un poquito más sobre él y también accesorios tan sencillos como este que nos permiten conectar un USB normal a un USB C y poder utilizarlo con el MacBook Pro 2016 Hoy en concreto os quiero hacer el review de un nuevo, para mí nuevo por supuesto, dongle que es este de aquí, es el QACQOC, es un nombre un poquito a raluno pero es un dongle súper, súper completo y súper bueno así que sin más dilación os cuento mis experiencias con este dispositivo después de la intro Música Bueno chicos, ya sabéis que el USB tipo C, os lo he dicho muchas veces más que el futuro es casi el presente Todos los terminales Android que se precien pues tienen ya USB tipo C y todos los ordenadores que van saliendo ya tienen puertos USB tipo C Es cuestión de tiempo que se acabe estandarizando y es que es un conector que vale para todo El USB tipo C es un Thunderbolt, es un HDMI, es un USB 3.0 convencional, es lo que tú quieras Así que porque tenemos que tener un montón de conectores diferentes cuando tenemos uno que es mejor que todos los demás más pequeñito, reversible y vale para todo, es que es fantástico Pero claro, en mi caso por ejemplo, por ser un early adopter y haber adquirido un dispositivo muy nuevo como es el MacBook Pro 2016, me encontré con el problema de que solamente tengo puertos USB tipo C y necesito de accesorios para todo Bien, este accesorio me parece brutalmente bueno chicos porque tiene todo lo que voy a necesitar y como os he dicho antes es un review, os voy a hablar de él y os voy a contar mis impresiones y datos un poquito técnicos de cómo funciona este cacharro Bueno, deciros para empezar que tenemos 3 USB 3.0, vale Altísima velocidad para transferencia de datos por USB, ya sea un disco externo, ya sea un pendrive o lo que queráis HDMI, esto es muy interesante porque el donker que estaba utilizando antes, el de Hutu este está muy bien, ya no me funciona porque la gata me la tiró al suelo y dejó de leer las tarjetas SD lo lee cuando le da la gana y ya no me va muy bien pero con él, aunque estaba bien, la verdad es que me daba problemas con el HDMI cuando conectaba este monitor que tengo por aquí atrás, el MacBook Pro 2016 pues tenía que quitarlo y volverlo a poner dos o tres veces hasta que funcionaba entonces lo he probado con este donker y va fino, fino el HDMI es conectar el USB tipo C y el HDMI por supuesto al monitor y va perfecto chicos además que el HDMI te permite salidas de 4K 30 frames por segundo o 1080p 60 frames por segundo yo lo he utilizado con este monitor que es 2K y va a la perfección luego por este lado de aquí fijaros que tenemos dos ranuritas para SD y para micro SD algo bastante trivial, cuando acabe de grabar este vídeo sacaré la SD de la cámara lo pondré aquí y de ahí lo cargaré al ordenador, al MacBook Pro 2016 bueno, por aquí que nos encontramos, un USB tipo C que vale solamente para cargar también he hecho pruebas, he conectado diferentes cosas como el cable que tengo USB tipo C del monitor y no lo reconoce, solamente es para carga, ¿vale? y luego tenemos por aquí algo muy interesante que no es muy habitual pero sí que es muy importante que es un Ethernet, yo no lo tenía chicos y me parece clave porque si tienes que conectar el ordenador por cable por Ethernet, oye, pues con este accesorio lo puedo hacer detalles técnicos, este conector Ethernet RJ45, el de siempre pues bien, alcanza velocidades de 1000 Mbps, sí, no me equivoco, 1000 Mbps yo no he podido probar tanto, yo tengo un router de 300 Mbps, lo he testeado, os dejo unos pantallazos de los resultados que me daba pero vamos, que los 300 Mbps los pilla, vamos sin despeinarse el tope de lo que da mi router así que entiendo que alcanzará los 1000 Mbps como especifica el fabricante es un hub que a mí me ha salvado la vida, lo cierto es que te viene con esta bolsita tú lo metes aquí, yo lo meto aquí y lo llevo siempre en la mochila y ahora que tenemos las oficinas con Top Gadget que próximamente veréis novedades pues la verdad es que me lo llevo siempre, siempre conmigo porque, siempre que llevo el ordenador por supuesto, porque me va muy bien ojo, me vale para el MacBook Pro 2016, vale para todo dispositivo que tenga un conector USB tipo C por ejemplo, cuando estemos analizando el Samsung Galaxy S8 que tiene conector USB tipo C o el LG G6, oye pues yo tranquilamente puedo conectar esto y puedo pasar o sacar, bueno, más bien meter información pues de la SD por USB puedo conectarle un Ethernet que por OTG le voy a poder dar las propiedades pues para que tenga internet directamente por Ethernet por cable, ¿no? o conectar un mouse, por ejemplo, que ya sabéis que es compatible con Android total, que esto es un USB tipo C universal, yo lo uso con el MacBook Pro pero lo podéis usar con cualquier equipo que tenga USB tipo C y la bolsita es que es una cucada chicos, lo metéis por aquí pim pam pum, lo cerráis, esto queda súper, súper recogido y súper bien bueno, detalles interesantes, cuando he utilizado para cargar el MacBook Pro con este dispositivo hay diferentes handicaps, diferentes inconvenientes que no es un problema pero sí que tenéis que tener en cuenta bien, este dispositivo está hecho de aluminio, por lo tanto se calienta cuando estáis cargando se calienta, por supuesto, como la mayoría de equipos electrónicos del mercado un dato muy importante es que he estado haciendo pruebas chicos y según mis pruebas cuando cargo el MacBook Pro 2016 de 15 pulgadas que es el que tengo yo, con el conector original se me carga, pues lógicamente a tope de velocidad, ¿no? cuando lo cargo mediante este hub, baja un poquito la velocidad de carga baja un 20% aproximadamente no es un drama, todos los dongles de este estilo que cargan absorben un poquito de energía para los accesorios que estén conectados o para el mismo, no dan el 100% del cargador oficial, del cargador original todos absorben un poquito y este en concreto absorbe un 20% aproximadamente malamente según mis pruebas, que lo tengáis presente también en vez de cargarse, pues yo que sé, a lo mejor en dos horas que es lo que me tarda más o menos el MacBook Pro en cargarse al 100% pues en vez de dos horas igual tarda dos horas y media tampoco es ningún drama pues nada más chicos, estas han sido mis impresiones con este cacharro estoy muy contento con él y ahora, ya sé que muchos que tenéis también un MacBook Pro como el mío pues me preguntáis qué alternativas utilizo hoy por hoy yo recomiendo sobre todo estos cacharritos pequeñitos que van muy bien y sobre todo este porque vale para todo y va realmente perfecto no da ningún tipo de problema me parece súper, súper recomendable en la descripción os dejo un link que por cierto, me ha dicho el fabricante que están haciendo un sorteo por el día de la madre así que si queréis acceder a él simplemente le dais al link y cuando se active el sorteo que aún no está pendiente en el momento de que suba este vídeo lógicamente pues podéis participar en un sorteo para conseguir uno de estos completamente gratis ¿vale? así que nada, que lo disfrute el que le toque muchas gracias por ver este vídeo chicos espero que comentéis en comentarios a ver qué os parece este vídeo y este producto este formato en este review no utilizado del Chroma no sé qué os parecerá espero también comentarios y nos vemos en otro vídeo chao